Pedro, inauguramos la temporada de los ROAS aquí en el circuito Islas Canarias. Pues sí, la verdad es que con muchísimas ganas, después del ventazo que tenemos hoy aquí en esta primera ondulada de la temporada 2013, para empezar a entrar motores para, bueno, porque un poco los pilotos saquen licencia y para que realmente se motiven a lanzar un poco la moto de campo. Y bueno, en unas instalaciones que llevamos ya dos años trabajando aquí en el circuito Islas Canarias, para lograr el poder disfrutar de un pequeño par motor que tenemos aquí, donde también mañana tendremos el Dio del Trial. También hay unos 50 y pico inscritos y mañana creo que unos 30, 30 años creo que había más o menos. Muy contento. Sí, aquí en estas instalaciones la gente va a poder hacer enduro por su cuenta, venir a la escuela de formación, muchas actividades. Sí, la verdad es que nosotros los sábados ya hemos llegado un año con el tema de las escuelas, formación básica de los ROAS, y luego ahora los usuarios, pues la intención es que hemos cambiado de mototrodas enduro, porque un poco creemos que tenemos una buena demanda y que hemos hecho una apuesta, y tenemos que verlo, que así sea, y sea fríjate. El usuario perfectamente puede venir a hacer cursos de conducción, a lo que he aprendido en muchos años, intentar invertir sobre aquellos que no hayan tenido tanta formación, bastante experiencia, y en el caso del Trial, pues la misma historia. Vamos a tener zona de piscina de Trial, tenemos pilotos aquí de Gran Canaria que formarán y prepararán a gente para el Trial, y es que sea un centro de formación, que sea una escuela y un lugar de ocio para disfrutarlos todos, lógicamente. Y Valsevalle está generando muchas noticias en este principio del año 2013. Pues sí, estamos trabajando mucho, teniendo cuenta que este año, este va el paréntesis que he hecho yo con mi de acá, ha sido un año que me he centrado mucho en mi trabajo, y en la situación está como está, bueno, ha venido bastante bien, y con mucha ilusión para el año 2013, pues sea un momento, o sea el menos, para conseguir este año trabajando. Muy bien, Pedro, pues que vaya todo muy bien y felicidades por la iniciativa. Venga, gracias a ustedes.